Entonces estábamos viendo, recuerdo, estábamos viendo Ah, cierto, la derivada holomorfa y la antiholomorfa, ¿no? Eso es lo que quedamos. Ya, retomemos ese tema porque es re importante, así que vamos con eso. Ya, recordemos que entonces, voy a hacer el recuerdo como resumen de toda la cuestión que vimos. Bueno, si tú tienes una función, no, antes de eso, todas las transformaciones que eran r lineales siempre se podían escribir así, ¿no? t de z es un a por z más b por z barra. En particular el diferencial, si tú tienes una función, en el sentido real. Entonces teníamos que, claro, existe el diferencial, ¿no es cierto? El diferencial es una transformación lineal real. Y que, por lo tanto, el diferencial se podía escribir así, ¿no? f de z de z. Claro, el tema es que, en particular, claro, se escribe como un a por z más un b por z barra, pero más concretamente uno puede estudiar que esas cosas son así, la derivada de la amorfa más la derivada de la amorfa. Ya, ese es como el a y el b en el diferencial. Vale, ese es como el resumen, en realidad. Ya, todavía esto es una transformación lineal, ¿no? Este diferencial, insisto, este es un diferencial que está localizado en z, pero esto es una transformación lineal, por lo tanto, como que uno podría calcular, no sé, de f de z, qué sé yo, voy a calcular el número i, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Sería, claro, como que uno piensa que tiene como doble entrada, pero sí, en realidad sí. No, porque, claro. Bueno. Ya, ¿cómo se definía la derivada de la amorfa y la anti de la amorfa? Recordemos, entonces, ¿cómo era eso? El tema es que, si tú tienes una función, lo escribe así en su componente de parte real y parte imaginaria, desde aquí habíamos definido, ¿qué cosa? La de x, f, que es naturalmente tomar esa cuestión y tirarle un de x, es la derivada parcial, natural, y el de i, que es lo mismo, el análogo con la derivada en la variable i. Ya, estas son derivadas reales, ¿cierto? Son derivadas parciales en todo en el sentido real, el u y el b son funciones reales, bla, 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 bla. Claro, la cosa es que uno se tira a la variable compleja cuando define la derivada la amorfa y la anti de la amorfa, y cómo se definían desde estas otras derivadas anteriormente dichas. Esta era una cosa así, partido por dos, y la otra es la misma, pero en vez de un menos, un más. Ahí está. Esa era la derivada la amorfa y la anti de la amorfa. Son puras funciones al fondo, dadas por derivadas parciales. Ya, tenemos eso. Ya, entonces, claro, al final, al final, la cuestión es que el diferencial se puede escribir así, y por lo tanto, si decimos que una función es holomorfa, es porque esta, recordemos, es porque esta b larga tiene que ser nula, lo que significa que la derivada anti holomorfa es nula. Y eso es un corolario que le escribí, y eso es un sí, solo sí, es una equivalencia, de hecho, la función es holomorfa en z0, en un punto fijo, si, solo sí, la derivada anti holomorfa de la función en ese punto es 0. Entonces es como que existe la componente holomorfa y la componente anti holomorfa en una función. Naturalmente que existen también funciones que no son ninguna de las dos cosas, que no tienen nada de holomorfo y no tienen nada de anti holomorfo. Vamos a ver ejemplos de todo eso ahora. Entonces, habíamos visto ya la clase anterior, ¿dónde está el mouse? Habíamos visto la clase anterior, bueno, si tiene alguna pregunta me dice, creo que está claro hasta el momento, ¿no? ¿Alguna duda con esto? ¿El resumen de la clase anterior? ¿Se entiende todo esto? Vamos bien. Díganme si tienen alguna duda nomás. No, todavía. Bueno. Ya, este era como el resumen de la clase anterior. Entonces, ejemplos. Veamos ejemplos de estas funciones. Habíamos visto ya, por ejemplo, algo así, ¿no? La función cuadrática. Esta función cuadrática es holomorfa. Y de hecho es holomorfa en todo C, ¿no es verdad? No tiene ningún punto donde no haya holomorfía. Esa es holomorfa en todos lugares. Y de hecho, F' se puede calcular y no es difícil, va a ser 2Z. También lo hicimos la la clase anterior. Esto se puede comprobar de distintas maneras, insisto, con las ecuaciones de Koch y Riemann, ¿cierto? Que era equivalente a la holomorfía. Y también con viendo el diferencial, porque el diferencial tiene que ser una transformación C-lineal. No R-lineal, sino C-lineal. Lo otro que podemos hacer es, claro, comprobar que la derivada anti-holomorfa es nula. Vamos a calcular las dos cosas. Eso vamos a hacer ahora. Calculemos la derivada holomorfa y la derivada anti-holomorfa. Entonces, la derivada holomorfa de esta función, de nuevo, ¿cómo se define? Se define dxf menos idif partido por 2. Vamos a hacer este cálculo para que vean qué es lo que ocurre. Y de ahí vamos a hacer la derivada anti-holomorfa. Entonces, para eso necesitamos saber quién es el dxf y el dif. Y para sacar el dxf tenemos que saber quién es el u y el b. ¿Cierto? Es... Ah, perdón. Ahí. Esto es lo que hay que hacer primero. Entonces, saber quién es u y b para sacarle las derivadas parciales reales y el b. Entonces, lo que hay que hacer primero es, en primer lugar, calcular la parte real imaginaria de z al cuadrado. ¿Sí? Porque si tengo f de z, que es z al cuadrado, bueno, ¿cómo lo calculo? Lo paso a coordenadas reales, pues esto va a ser x más y al cuadrado. ¿Cuánto da eso? ¿Qué va a dar? x al cuadrado menos y al cuadrado más 2i x y. ¿O no? Corríganme si tengo algún error en alguna parte. Entonces, ahí está. Por la parte real al final, ¿qué va a ser? u de x, y, esta función es x al cuadrado menos y al cuadrado, esa es la parte real. Y b de x, y es 2xy. Ahí tengo el u y el b. Lo que tengo que hacer ahora entonces es calcular las derivadas parciales a u y b, las cuatro derivadas parciales que van a aparecer. No voy a marcar acá con ro. La derivada parcial en x de u, ¿cuánto vale? 2x, ¿no? La derivada parcial en y de u, esto va a ser menos 2y. Y acá la derivada parcial del b en x, esto es 2y. Y la derivada parcial en y del b es 2x también. ¿Cierto? Ahí están las cuatro derivadas parciales que necesito. Ya, observación entonces se cumple con Chirriman porque estos dos números, estas dos expresiones son iguales y estas dos expresiones son inversas. ¿Cierto? Eso es Chirriman. Las dos extremas son iguales y las dos del medio son inversas entre ellas. Inversas aditivas. Ahí está claro que se cumple Chirriman entonces está claro que la función es holomorfa. Bueno, con estos cálculos ahora vamos a calcular entonces, ahora que tenemos esto, podemos calcular el dxf y el dif. ¿Cierto? El dxf y el dif. Lo voy a marcar acá con verde. Con ese dxf y dif podemos calcular la derivada holomorfa y la antiholomorfa de la función. Entonces, el dxf ¿qué va a ser el dxf? Esto es, por definición la derivada en x de u más y veces la derivada en x del b. Entonces, ¿qué va a ser en este caso? 2x más y veces 2y lo voy a anotar así mejor 2y y está bien, ¿todo bien? Espero que no esté cometiendo ningún error. ¿Me dicen cualquier cosa? Ahí tengo la derivada en la variable x ¿no es cierto? De mi función. Me falta saber la otra derivada en la variable i que va a ser totalmente parecida. La derivada en i de f entonces, por definición es de i de u más i veces de i en b. Entonces, ¿qué va a dar esto? volvamos atrás lo que está en rojo ¿qué va a dar esto? Va a ser menos 2y más y veces 2x 2yx ¿ya? Listo, ahí tenemos el dxf y el dif ahí están. Perfecto, fíjese. Quiero que observe lo siguiente. Esto es una observación importante. Es algo no menor. El dxu el diu todas estas cosas que están marcadas con rojo estas son puras derivadas reales ¿cierto? Porque el u y el v ahora está todo visto como si fuesen funciones reales. Todo esto está en derivación real. Las variables de x y son las variables reales. Sin embargo, cuando tú te pasas acá y miras las derivadas en la x y la derivada en y de la f ojo, ya no es real. Ahora se volvió complejo. ¿Cierto? Porque ahora, bueno, claramente acá tiene una coordenada y que viene desde la definición misma de la derivada parcial. Lo vamos a marcar con rojo. Acá tiene una coordenada compleja. Entonces, el dxf estos objetos de acá, estas derivadas ya no son reales de hecho. Se pasan por el mundo complejo. Y más todavía, más complejo cuando lo vemos ahora en la derivada holomorfa y la antiholomorfa. Esto ya es plenamente desde la variable compleja. Ya, calculemos entonces el dzf. Entonces, por definición es dxf menos y dyf partido por 2. ¿Cuánto da esto? Bueno, reemplazamos los valores nomás. Reemplazamos los valores. El dxf ya lo tenemos. Es 2x más 2y. ¿Dónde está? 2x más 2y menos y veces la derivada parcial en y que es menos 2y más 2yx. Todo esto partido por 2. ¿Cuánto va a dar esta expresión? ¿Cuánto va a dar esta expresión? A ver. ¿Cuánto va a dar esto? No sé. Desarrollamos el paréntesis y queda 2x más 2y menos no, más más 2y y más 2x ¿O no? Corríjame si estoy equivocado creo que da eso. Sí, está bien. Ya, entonces en resumen ¿cuánto va a dar esta cuestión? Da 2x más 2y lo cual es 2 veces x más y y si lo pasamos a la coordenada compleja entonces esto es 2z que es precisamente la derivada ¿Sí? Como vimos también se lo comenté la vez pasada la función es holomorfa si la función es holomorfa recuerdo acá si f es holomorfa se cumple que la derivada es precisamente la derivada holomorfa coinciden ¿Ya? Coinciden ¿Qué es lo que pasó acá? Pues la derivada habíamos dicho que es 2z y efectivamente es 2z esto es un recuerdo y acá tiene una comprobación de ese hecho veamos qué pasa con la antiholomorfa recuerdo para que sea holomorfa la función su derivada antiholomorfa tiene que ser nula veamos qué pasa en este caso entonces por definición vamos a ver que efectivamente da 0 esto por definición esto es dxf más y dif partido por 2 reemplacemos todos los valores esto es 2x más 2i y más i veces la derivada en i y la derivada en i ¿cuánto es? menos 2i más 2i x todo esto partido por 2 y bueno si tú haces el cálculo efectivamente todo el numerador se anula en realidad no te queda 0 medios que es 0 entonces la derivada antiholomorfa es nula lo cual vimos que también es un sí solo sí equivalente a que la función sea holomorfa ¿vale? preguntas ¿se entendió todo? ¿alguna consulta? ¿duda? ¿observación? ¿algo que se me haya pasado a mí? ¿todo claro? ¿pregunto? ¿por mi parte no? bueno voy a tomar agüita ya otro ejemplo con lo que yo le venía comentando en la clase anterior también habíamos visto otro ejemplito esta función la conjugación esta función no es holomorfa en ningún lado ¿no? no hay derivada compleja en ningún lugar ¿qué significa eso? que la derivada antiholomorfa no es nula ¿cierto? no es nula en este caso veamos quiero hacer ese mismo ejercicio que acabamos de hacer calcular la derivada de la homorfa y antiholomorfa a esta función que esta función es especial la conjugación entonces vamos a hacer el mismo desarrollo de nuevo este incluso incluso es más rápido entonces la parte real lo descomponemos como 1 y b la u de x y no es nada más que x la b de x y no es nada más que menos y y entonces las derivadas parciales son re fáciles el de x u es 1 el de i u es 0 acá el de x v es 0 el de i u el de i u v es menos 1 ya donde se ve que no hay Cochirriman se ve que no hay Cochirriman porque estos dos puntos extremos no coinciden entonces no se cumplen las ecuaciones de Cochirriman que es lo mismo que la función no sea lo morfa como ya vimos veamos entonces ya entonces ahora que tenemos las derivadas reales calculamos estas derivadas de x y de i de la función que va a dar esto por definición esto es de x u más i de x v con toda esta cuestión ni más ni menos que 1 ¿no es cierto? claro y el de i f es por definición de i u más i de i v ¿cuánto de esta cosa? ni más ni menos que menos i súper rapidito con esto entonces calculamos las derivadas holomorfas y antiholomorfas la voy a escribir acá en color azul de x i f de z a f por definición entonces ¿qué era? de nuevo que no se le olvide es de x i f menos i veces de i f medios ¿cuánto va a dar esto? 1 menos i por menos i partido por 2 ¿cuánto da? menos i por menos i esto va a dar 0 de hecho ¿sí o no? ¿qué pasa con la derivada anti holomorfa ahora? ¿qué es lo que vas a tener? bueno por definición esto es de x i f más i de i f medios entonces ¿cuánto es esto? es 1 más i por menos i medios y esto da 1 de hecho ahí está la derivada holomorfa y antiholomorfa de nuevo con esto queda clarísimo que la función no es holomorfa ¿por qué? porque esta no es nula de hecho es nula la otra ojo fíjese con eso de hecho da nula la otra observación interesante cuando la función es holomorfa repito esta de abajo es nula pero acá pasó al revés esta de arriba medio nula y eso es un fenómeno interesante ¿alguna duda con esto? ¿se entendió el desarrollo? ¿está claro la derivada holomorfa antiholomorfa? vale lo tomaré como un sí entonces ¿qué pasa? yo la clase anterior le había dicho que esta función es una función especial porque es un primer ejemplo de una función que ya no es holomorfa y es una cosa como muy sencilla porque es si lo veía en las coordenadas reales u es x y la b es menos i o sea es una función totalmente derivable en el sentido real muchísimo es infinito en el sentido real podría decirse ¿no? pero holomorfa no lo es no cumple con Chirriman el diferencial no es selineal la derivada antiholomorfa no es nula esas cuatro equivalencias pero la derivada holomorfa es medio nula y eso da pie a una definición que es la contrapuesta de la función holomorfa lo que se llama una función antiholomorfa entonces ¿cuál es la definición que hay que dar ahora? definición decimos que f que está definida en un abierto en c es antiholomorfa ahora una función es antiholomorfa en un punto si su derivada holomorfa es nula que es la contraposición de de la función holomorfa existe la función antiholomorfa y este es un ejemplo clarísimo de una función antiholomorfa la conjugación de hecho es antiholomorfa en todo c y no es holomorfa en ningún lado ejemplo entonces esta función lo repito z barra esta es antiholomorfa en todo c entonces tiene que quedar claro que existen funciones complejas que son holomorfas existen funciones complejas que son antiholomorfas y existen funciones complejas que no son ninguna de las dos cosas hay funciones que no son ni holomorfas ni antiholomorfas negar la holomorfía no significa antiholomorfía significa simplemente no ser holomorfo y vamos a ver ahora un ejemplo de eso hay funciones que no son ninguno ni uno ni el otro ni holomorfa ni antiholomorfa veamos un ejemplo de eso ahora ¿qué función podría no ser ni holomorfa ni antiholomorfa? bueno la intuición quiero que se quede con la intuición la intuición me dice que cuando hay holomorfía es porque la función depende solamente de la variable z cuando hay antiholomorfía es porque la función depende solamente de la variable z barra como si fuesen variables independientes eso de hecho eso se puede verificar de hecho sí si la función depende solamente de z hay muchas veces que eso va a ser holomorfo si depende solamente del z barra muchas veces va a ser antiholomorfo y no holomorfo entonces si yo quiero fabricar una función que sea ninguno de los dos ni holomorfo ni antiholomorfo tendría que tomar una función que tenga las dos componentes y eso es una función que vimos ya en la clase anterior esta función z más z barra combinar las dos expresiones z más z barra esta función se puede verificar que no es holomorfa ni antiholomorfo ninguna de las dos cosas no es holo ni antiholo ya ni holomorfa ni antiholomorfo ¿cómo hay que verificar ese fenómeno? de nuevo lo que hay que hacer es calcularle la derivada holomorfa y antiholomorfa las dos y ver que las dos no van a ser nulas ¿cierto? eso hay que comprobar que ninguna de las dos derivadas ni la holomorfa ni la antiholomorfa van a ser nulas vamos a hacer ese calculito ahora vamos a hacer ese calculito ahora entonces verificación ¿cómo hacemos esto? de nuevo que es lo que primero que hay que hacer es calcularle la parte real imaginaria a la función ¿cuál va a ser la parte real e imaginaria? bueno lo escribo así el z de x más y y el z barra es x menos y entonces esto no es nada más que dos x ¿sí? precisamente porque esto es dos veces la parte real de la función ni más ni menos entonces mi función u la función la parte real es 2x mientras que la parte imaginaria es cero no tiene parte imaginaria es una función real ya por lo tanto de acá calculo las derivadas parciales reales el de x de u va a ser 2 el de y u es cero y estas dos derivadas obviamente son ceros listo ahora entonces calculamos la derivada en x de la función ¿cuánto va a dar esto? simplemente va a dar 2 y la derivada en y de la función ¿cuánto va a dar esto? cero de hecho 2 y cero ni más ni menos con esto ahora entonces calculamos finalmente la derivada alomorfa y la derivada anti-holomorfa la derivada alomorfa ¿cuánto va a dar? va a dar bueno por definición voy a escribir la definición dxf más y de yf medios da 1 y la derivada anti-holomorfa es 1 también ¿no? claro precisamente ah lo escribió al revés perdón acá no se pueden equivocar con eso este es un menos aquí es un menos y aquí es un más esto también va a dar 1 precisamente y eso es lo que queríamos ver porque efectivamente ni la derivada anti-holomorfa es cero para decir que la función es holomorfa porque no lo es ni tampoco la derivada holomorfa es cero para decir que la función es anti-holomorfa ninguna de las dos es nula y eso comprueba que la función no es holomorfa ni anti-holomorfa ninguna de las dos cosas ya este es un ejemplo súper sencillo de eso una función que no es holomorfa ni anti-holomorfa bueno espero que esté todo claro espero que no haya ninguna pregunta ahí tiene entonces ejemplos de un poco de todo hay funciones que son holomorfa como la z cuadrado hay funciones que son anti-holomorfa como la conjugación y hay funciones que no son ninguna de las dos cosas como z más z barro ya entonces dicho todo esto yo ahora le puedo preguntar a usted que me calcule derivadas holomorfa y anti-holomorfa podría hacer ese ejercicio como claro ahora le toca a usted pa calculenme la derivada holomorfa y anti-holomorfa de tal cosa es un buen calculito este claro podríamos hacer eso también se puede jugar con las derivadas esas de x y de y de la función también son son relevantes bueno ya pero ya va ¿cuánto queda de clase? bueno igual no nos queda nos queda más o menos como lo suficiente para hablar de lo siguiente que son las propiedades de las derivadas complejas mejor dicho en realidad más que propiedades es el álgebra de derivadas complejas el álgebra de holomorfía y es que ocurre el mismo fenómeno el mismo fenómeno que en la variable real es análogo teorema si tú tienes dos funciones si f y g son dos funciones que van de un abierto a los complejos son holomorfas ambas en z0 en el mismo punto nu son ambas holomorfas entonces se cumple todas estas cosas que uno podría esperar que se cumplan primero que la suma y la resta también siguen siendo funciones holomorfas y se cumple la regla de la suma y la resta ya que es que se separa como suma o como resta primera gran propiedad segunda propiedad la regla de la multiplicación también se cumple f por g también es una función holomorfa y tal cual como en la variable real es f' z0 por g z0 más f en z0 por g en z0 lo mismo y también se cumple la del cociente también esto es todo lo mismo en realidad la 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 división también es holomorfa siempre y cuando el denominador no sea nulo y se cumple la misma la misma regla la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado todo esto dividido por lo que esté abajo al cuadrado todo esto dividido entonces por lo que esté abajo al cuadrado y también se cumple la regla de la cadena de hecho ya pero ahí hay que ajustar un poco los dominios entonces esto lo podemos ver como otra proposición si g de z no es nulo también y entonces lo voy a marcar como una proposición ahora sean otras de nuevo lo mismo dos funciones complejas tales que bueno la conjugación tiene sentido está definida que significa eso que lo de siempre que el recorrido de la g está metido en el dominio de la f o cosas así que la intersección es no vacía que se yo entonces se cumple está definida y es holomorfa en z0 entonces claro también tenemos regla de la cadena foc' en z0 ¿qué va a ser? f' de g de z0 por g' en z0 ¿cierto? regla de la cadena ni más ni menos todo esto es totalmente análogo al caso real no hay ninguna diferencia así como a priori porque si tú te tiras con la demostración de estas cosas es diferente porque estamos hablando de holomorfía ¿cierto? si estamos hablando de holomorfía bueno podemos demostrarlo con los límites ¿cierto? eso sería una posibilidad demostrarlo con el límite y demostrarlo con los límites sería análogo a demostrarlo con los límites en la variable real pero si no nos metemos con los límites es lo distinto porque habría que probar Kochi-Riemann por ejemplo habría que calcular las derivadas holomorfa y antiholomorfa por ejemplo ver que si es nula no es nula etcétera ¿no? ahí es uno la idea es la misma pero la demostración puede ser un poco distinto ¿cómo se demuestra esto? ¿cuál es la idea de la demostración? lo que uno sabe para demostrar todas estas propiedades que no lo voy a hacer porque no es necesario hacerlo le voy a dejar todo esto de ejercicio todo esto de ejercicio todo esto de ejercicio todo esto de ejercicio para demostrar este fenómeno para demostrar todas estas propiedades de la derivación el álgebra de derivadas lo que podríamos hacer es que nos aprovechamos del diferencial también podríamos hacer eso porque nosotros sabemos que el diferencial visto como funciones de R2 a R2 ¿no es cierto? el diferencial claro que cumple todas estas propiedades el diferencial se separa en suma el diferencial de la multiplicación es lo que tiene que ocurrir el diferencial de la conjugación es lo que tiene que pasar con la regla de la cadena el diferencial cumple todo lo que uno ya sabe con eso se puede con eso se puede verificar esto ¿no? y lo único que habría que hacer es que ver que el diferencial es una función es una transformación C lineal ¿no? podría ir por ahí la demostración esa es una posibilidad y por ejemplo para demostrarla esto es clásico en la derivada ¿no? en la variable real también por ejemplo esta propiedad número 3 la regla de la división sale de la 2 de la regla de la multiplicación pero además sabiendo que la función que invierte la 1 partido por z esta es holomorfa y eso no es difícil de comprobar eso lo voy a hacer yo entonces observación de hecho con eso se prueba la regla del cociente ¿no? de la división observación esta función la 1 partido por z claramente esta cosa es holomorfa en c estrella ¿no? que es el c sin el elemento neutro sin el nulo el dominio de que es el dominio de la f ¿cómo se comprueba eso? simplemente lo podemos hacer por el límite porque f' en un z0 cualquiera ¿qué va a hacer? el límite cuando z tiende a z0 de ¿qué cosa? 1 partido por z menos 1 partido por z0 partido por z menos z0 ¿cuánto da esto? bueno podemos hacer ese cálculo hagamos ese cálculo juntemos las fracciones que va a quedar z0 menos z partido por z por z0 todo esto dividido por z menos z0 ¿cuánto va a eso? va a quedar menos 1 partido por z z0 lo cual es menos 1 partido por 2 veces perdón por z0 al cuadro lo cual nos dice efectivamente que la función es derivable es holomorfa entonces por lo tanto lo que se tiene es que esto de acá ¿no? la derivada de 1 partido por z también es lo mismo tal cual uno esperaría es menos 1 partido por z al cuadrado tal cual ocurre en lo mismo en la variable real esto es lo mismo ¿no? con eso entonces y ocupando la propiedad 2 se demuestra la propiedad 3 con eso uno puede hacer puede hacer ese trabajo bueno en fin ahí le queda a usted ejercicio probar las reglas de la derivada álgebra de derivación ya pues y además ahora sí podemos como formalizar algo que también le dije la vez pasada con los polinomios sabemos además que la derivada esta función z a la n todas las potencias de z son holomorfas también es holomorfa y eso no es para nada difícil de demostrar eso se demuestra con el límite también y se tiene que la derivada de esta cosa es n veces z a la n menos 1 por lo tanto esto comprueba que todos los polinomios son holomorfos por lo tanto entonces lo escribo en consecuencia todos los polinomios son funciones holomorfas y la derivada se calcula tal como uno espera separa las sumas saca los escalares y reduce las potencias etc de hecho más aún todas las funciones racionales son holomorfas por la misma razón y por todas las propiedades que vimos más aún todas las funciones racionales recordemos que las funciones racionales eran las funciones que viven aquí esto es lo mismo ¿no? con el paréntesis redondito son holomorfas en su dominio evitando donde el denominador es nulo por supuesto que sí y esto significa que en particular las transformaciones de medios que en algún momento vimos también son holomorfas en C voy a notarlo acá en color azul en particular las transformaciones de medios lo son son holomorfas ya entonces todos los polinomios son holomorfos todas las funciones racionales son holomorfas y así como uno puede concebir un polinomio puede concebir una especie de antipolinomio ¿no? que es un polinomio en la variable z barra también y esas van a ser funciones anti holomorfas se puede también eso también lo podemos comprobar aún no tenemos las herramientas para demostrar ese fenómeno pero no es difícil de hacer esto se lo dejo como una especie de comentario ¿a qué me refiero? si tengo un polinomio a coeficientes complejos uno podría entender esto no es una definición así como estándar pero uno podría entender que el p evaluado en la variable z barra es un antipolinomio entre comillas ¿no? esta va a ser es una función anti holomorfa insisto para demostrar esto aún no tenemos las herramientas como precisas para demostrar la anti holomorfía de un antipolinomio pero intuitivamente es lo que yo les decía cuando tú tienes una expresión que solo depende de z en general va a haber holomorfía si la expresión depende solamente del z barra en general va a haber anti holomorfía no siempre es así pero eso es lo que ocurre acá pues si tienes un antipolinomio es porque es una expresión que tiene solamente z barras y la derivada anti holomorfa va a haber una cosa que es como uno esperaría que da a ver vamos a ver no sé lo voy a tirar como ejemplo no lo voy a resolver porque voy a dejar la clase hasta aquí pero voy a dejarlo como un ejemplo ejercicio moral calcule la derivada anti holomorfa para esta función voy a darle un antipolinomio que se yo voy a tirar una cosa así como 3i z barra al cubo menos 7 z barra más 2 no sé algo así ya voy a calcular la derivada anti holomorfa y le doy el spoiler que es lo que va a pasar con esta derivada anti holomorfa spoiler que va a ocurrir con la derivada anti holomorfa si tú la calculas para un antipolinomio te va a quedar una cosa de este estilo ojo es como tomar la derivada holomorfa es como el truco es el siguiente es como ignorar que tuviera barritas y derivarlas como si fuese un polinomio común que es lo que va a dar entonces va a dar 9i z cuadrado menos 7 pero como es en el sentido con todo con barra en realidad lo que va a quedar es algo así eso es un ejercicio que va a tener que demostrar usted ya va a quedar una cosa de este estilo tal vez no precisamente eso entonces por lo tanto le voy a poner acá en vez de poner igual le voy a poner una aproximación porque quiero que usted vea precisamente lo que le da pero va a ser algo muy parecido a eso si es que no es lo mismo ahí se lo dejo como ejercicio entonces la derivada antiholomorfa da algo como muy esperable ya no es nada como descomunal no es nada extraño pero eso ese eso lo vamos a ver con más detalle después ya para calcular con más potencia las derivadas antiholomorfas que también hay herramientas listo quedamos aquí entonces estamos alguna pregunta para terminar la clase consulta alguna última duda parece que no vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver